hola amigos, soy WachsLol, y este es el único lugar de Jurassic World Operation Genesis ve chicos, hey no me tira, el día de hoy chicos estamos aquí con una nueva serie de Jurassic World para el juego para Android, así chicos Jurassic World The Game, creo que es muy conocido vale, así que el día de hoy chicos les traigo esta nueva serie, la verdad que va a ser un video más o menos corto hace un buen tiempito que no grabo, vale, y bueno, mi PC está como un poco convulsionante, vale está convulsionando un poco, vale chicos, así que no me juzguen, no sé, pero hay varias cosas de mi PC que han ido fallando últimamente, y bueno, me ha dado tanta polería que he hecho videos a medio de esto ver si todo eso, vale, quieres más, eh, eres un poco más opcional, vamos, yo no me dé a carga, la que sepa, nos vendrá bien en el siguiente turno, pucha madre, vamos a cargarlo de 0 chicos, turno de los 20, de cualquier otro juego, vale, ahorita lo explicaste aquí ahora el juego, vale, pero acá no conocen, que dudo que nadie más acá, pucha, no chicos, turno, ok chicos, nuestro turno, vamos a ver, primera, quita, la aeropuco, bzw, le hace, fase para él, más 3, un borrón de golpe, el golpe, no muere, vamos a ver, bala, le pude de una, la matamos al Machu, Sauron, a, puta Sauron, vale chicos, pucha nada, me va a mal el juego, acinela, ganamos哥 chicos, ganamos, ok fue con pegamento, un pequeño corte, vale, Así que no convencionemos La verdad es que el juego está muy bien Y no sé, es algo que Debería agradecerse, tío, a ver Eh, qué sorpresa, viste vieja Que sí que aprende a hablar Has ganado justamente, eso sí Que no se te sube la cabeza, nada Sabía que lo conseguías Soy Owen Grady, por cierto, te iría muy bien Aquí en Jurassic World Pucha, Mahundasaurus Eh, lo que les he bloqueado, ¿verdad, tíos? A ver Mahundasaurus Vale, sí, Mahundasaurus Vale, eh, acelerar Vamos a acelerarlo y vamos a recortarlo Era fuerte No, vamos a colocarlo Eh, vale Y vamos a cobrar la experiencia Galáctico A ver, hemos seguido de cerca Tu progreso y hemos demostrado tener potencial Soy Claire Deering, te ayudaré a gestionar El parque, manos a la obra Nah, no creo, conocer conmigo Vale, activar Vale, es como el Jurassic Park, ¿vale? Como el primer Jurassic Park, o sea, más pro El Jurassic Park para PC Este de acá es para Android Pero, ¿cómo lo estoy usando la computadora? Pues porque es un mago, compañero Vale, recoger Ah, joder Madre mía, pucha, madre, chicos Nivel 2 Felicidades A ver, fase de batalla 2 Vale, galáctico Pucha, no, chicos Voy a abrir mi cofre legendario Mentira Oye, como me detesto de esto Que van hablando Cofre legendario Eso es lo que Bueno Vamos a abrir nuestra carta Pucha, chicos 3.600 de comida 20 de ADN 10 dólares Y un tropeunatus Vale, yo veo que ¿Inventan un modo dinosaurio? O es que yo no sé muchos dinosaurios El tropeunatus Ya está disponible en el mercado Vamos a tener un mintazo Pucha, no creo Rápido y cobardamente ¿Inventan un dinosaurio que es ese tipo? Ah, chicos Vamos a acelerarlo Pucha, que rápido No, dinosaurio, chicos Tre... Tropeunatus Nada No creo Oye, pero no Quiero moverlo Y si quiero moverlo No puede Nada Nada, Neil Es impresionante Ahora que te le has cogido El tranquillo Puedes seguir por tu cuenta Seguro que nuestro camino Se crecerá algún día Buena suerte Bueno, esta madre Es que no me dejan hacer nada En serio Ok Ok, vamos a abrir El misterioso Pucha, 3600 de comida 20 ADN 7200 Y más jungas aur Vale Vale Si tenemos dos más jungas aur Pucha, se me atrope el juego No Ok, no convocionemos Por fin puedo navegar en el juego Vale, así que no convocioné Más Y bueno, vale Y Brasset War es un juego Ok, yo creo que a muchísimo Nosotros conocemos Yurassic World Vale, chicos Bueno, este es el juego Para Android En el cual Nosotros tenemos que Pues eso Hacer nuestro propio parque Jurásico Vale, no hay que mentirle Chicos Esa es la verdad Hace tiempo Cuando yo estaba Tenía 300 suscriptores Más o menos Hizo una serie Vale De Jurassic Park Pero para versión Para computadora Vale Y bueno No logré terminar la serie Ni seguirla Porque o sea La verdad es que me daba Aparte que me había un poco mal No Como que no Dice Nuevo local De producción DTN Lo querías Estudio Consigue ADN Gráfica 12 horas Lo mismo Lo mismo Lo que me Mejor Nacer Si Lo que me Quiero 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 Que el dinosaurio Este Que está Tropeunatuts Que la verdad Que yo sé A ver Sé lo básico De dinosaurio ¿Vale? El básico Hasta el intermedio De dinosaurios Pero es que Los nombres Que hay acá Si no son normales Esto ya te digo Que no Algo sé Dinosaurios Pero esto ya Es un poco Tocaja ¿Vale? Pero bueno Chicas No funciona Porque yo sé Que yo soy aburrido Y no lo voy a dar Y se De video Yo lo sé Chicos Yo lo sé Yo sé Que el minuto El minuto 1 o 2 Ya se va a un video Pero bueno A ver Vamos a seguir Vamos a cumplir Completando las misiones Y vamos a ir acá Criadero ¿Vale? Acá se el criador ¿Cuál es el criador? Este no No ¿Cuál es este? Comenzar evolucionalmente Enseñar al macho Pero bueno Vale Este es el criadero Este El centro visitante Ah Centro de innovación Vale Este Vale Ah Este es el local De producción de ADN Pero tenemos que pagar Es una estafa Chicos No me escape Ah vale Esto es lo de la comida Ok Cada minuto Pues va metiendo Una comida Y lo vamos cobrando Que la verdad Que está muy bien Vale Aquí se supone Que va el Mosasaurus Ah no Tilosaurus Mosasaurus La cruzada Vale Hay varios Vale Hay varios Vale El Tilosaurus Ya Pero eso ya Más adelante Así que no hay Conmisiones Vamos a ver Que en misión Nos pone Este ¿Cómo se llama este? Ay Yo no me acuerdo El nombre Tío Vale Quiero otra revancha Que me dice Puche Este no se rinde Nunca te rindas Ah vale Llevamos el Chile Hoskin Vale Se llama Hoskin No me acuerdo Completa la fase De batalla Nada Te voy a ganar De nuevo Ok ¿Cómo hago eso? Completa la fase De batalla 2 ¿Cómo hago eso? ¿Ves? Vale Voy a ir acá Luchar Vale Acá está Mira Eventos Creo que este de acá Es para luchar Contra otros De otros países Y otros jugadores Vale Esto Próximamente Dice Para Beach Y este Vale Fase de batalla 3 Fase de batalla Vale Ahí va a dar De más batalla Vale Chicos A ver Tipo de batalla Pucha Toca la imagen De un dinosaurio Le baja el periodo De reñiro al equipo Para eliminarlo Vuelve a tomarlo Vale Eh ¿Por qué? Vamos No tengo ni un dinosaurio Vale Vale Antes de luchar Vamos a alimentarnos Vamos a alimentar A nuestros dinosaurios ¿Cómo era esto? En el otro juego Mientras le dabas Más comida A tu dinosaurio Pues Iba aumentando El nivel Pero Aquí no sé ¿Cómo será? Vale Vale Le damos acá Creo A ver Pucha No Mi tricerato Chicos Es bien fuerte Vale Claro Le damos de comer Y va subiendo ¿Ves? Nivel 12 Ya Vale Vamos atrás Vamos a alimentar A nuestro Mahungasaur Oye el nombre Que le han puesto Pucha Es fuerte ¿Qué? ¿Qué? Al menos Nivel 5 Vale Nivel 5 Nuestro amigo Pucha Chico Nivel 5 Ahora A nuestro Tragón Le voy a decir No me acuerdo El nombre Del Estropeonatus Pero está Súper triste El amigo Vamos a darle Vamos a darle Nivel de niveles ¿Cuántos son? Ok Suficiente Basta mucho En este tipo Nivel 7 Está bien Más fuerte Aunque el Tiranosaurio No mentira El Mahungasaurio Este nombre raro Ok Vamos en ventas Y le vamos a dar Batalla 2 Supongo que será Ahora Si me salve ¿Ves? Paso de batalla 2 Ok Te vamos a tirar Contra un Alanga Vamos a elegir Tres dinosaurios Vale Pero vamos a mandar A nuestro Triceratops Que nivel es Nivel 15 Vale Vale Nuestro Vamos a mandar A los 3 Yo creo que los 3 Si pueden contra 1 Ahí ya sería Sería el colmo Que pierda Mi dinosaurio No creo Que mi Triceratops Es bien fuerte Bueno Poco a poco Vamos a ir fusionando Los dinosaurios También Esa es la parte Que me va a alejar A ver Ok A ver Vamos a ver Vamos a darle A atacar Vamos a ir a un golpe Rápido Ataca Triceratops Triceratops Vamos a ponerle un nombre A Triceratops Vamos a llamarlo Trike Pucha Que es un nombre A ver Trike utiliza Ataque rápido Pucha Trike utiliza Ataque rápido Alta que me trike Pucha No le hizo nada Lo bloqueo Ok Trike No conmucionemos Turno lo aparente No vale No vale Turno lo oponente Pucha Me atacó No me hizo nada Claro Un pájaro Tremendo Utiliza Ataque rápido 3 Bueno Si voy a entender Es un poco raro La forma De pelea De esto La verdad Que no lo 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 conectará Muy bien Pero Bueno Ya me iré Acostumbrando Chicos Yo sé que No es muy entretenido Para algunos Con la cuestión De jugar Jurassic World The game Pero es que Esta nueva serie Hecho más que todo Para eso No sé Para estar ahí Un rato divertido Con usted Joder 4 turnos Me han dado En serio Pero Ya lo matamos Que fácil Chicos Que hice el juego Muy fácil Para mí Este Sabe que este Fácil Victoria Subiré Nivel Ok Si ha silenciado El juego No sé Por qué Pero bueno Ok Los gameplays Van a durar Más o menos Chicos 15 minutos Hasta que Mi voz Se regule Vale Hasta que Mi comentario Galáctico Pues vuelva A la novedad Vale Pucha Dame Hoskin Al toque Dame todo Enhorabuena Recibido 10 de ADN Vale De ADN No sé Para qué sirve Exactamente Pucha Debloquea Langa Vale Otro Otro volador Vale Otro volador Vamos a incubarlo De una vez Y acelerar Gratis Me dice Cuánto acelerar Hasta gratis Tendré No sé Pero Vamos a esperar Vale No quiero Apresurarme Y chicos Yo creo que Los vamos a dejar Por acá Bueno Vamos a ver Que otra misión Dice A los carnívoros Como el magendosaurus Hay que tenerlos Vigilados En todo momento En cuanto deje De hacerlo Pierdes un brazo Así que vamos A tener cuidado Allá afuera Nada Subiendo como mínimo Vale Ya estaba Subiendo Pucha Ya está Chicos Así sea Ok A ver Pucha Chicos En el primer episodio Nivel 3 Ya Ole Vamos a batalla 3 Galáctico Vamos a luchar Cada vez Contra tíos más fuertes Vale Vale Misterioso Dime 8.320 Lel 10 dólares Galáctico Y 20 de ADN Vale Y comida Galáctico Pucha Si si Chicos Ha ganado Punto de fidelidad ¿Cómo es esto? Bueno No sé para qué sea Punto de fidelidad No sé para qué sea La verdad Pero debe ser Bueno Ok Vamos a recoger comida Yo saco el tiempo De la comida Vale Vamos a activar Y nos doy 10 minutos Por comida Vale Vamos a cobrar Un poco de dinero Por los dinosaurios Chicos ¿Cómo vamos a promover? Se puede No se puede mover Ah bueno No se puede mover Pero le vamos a subir A nuestro más quindosauros De nivel Chicos Vamos a subirlo Por lo menos A nivel 10 Pucha Que fuerte Evolucionar dinosaurios Alimenta a dos miembros De la misma especie De nivel 10 Para activar la capacidad De evolucionar en el laboratorio De creación Eso genera un nivel Más poderoso Vale Esto es lo que vimos Al comienzo O tal vez no hayan visto Pero lo que vimos Al comienzo Vale O sea Tenemos dos dinosaurios Nivel 10 O sea Y lo volvemos Un nivel 11 O algo así Vale Más o menos Y luego ya Hasta nivel 30 O algo así Ya tendrán Cuando vayan a la serie Chicos Tienen que verlo Todos los episodios Y bueno Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí chicos Tampoco es que quiero Pues meterme mucho al juego Además que ahorita No se de muy buen humor Que digamos chicos Hasta que mi internet Regularice Chicos Regularice Pero bueno Lo que quiero es que Mi nivel de aumentario Vuelva a la normalidad Y de ahí ya Vamos a pedir simplemente Como es un gameplay Más o menos Torreja Yo sé que no a muchos Le llama la atención Un gameplay así Le vamos a poner Solamente 7 likes ¿Vale? 7 likes Para el siguiente episodio De Minecraft No me tiras de Minecraft Bueno es que Ah por cierto Quería pedirle disculpas Porque para mañana Ni para hoy Voy a poder subir El trailer de Minecraft 4 No saben lo que me cuesta O sea No sabía que me iba a costar Tanto hacer el trailer Porque no No me alcanzó el tiempo A pesar de que he estado Ya de más de 4 No No les miento Más de 6 horas Haciendo el trailer Y todavía me falta Mucho por hacer Para terminar ¿Vale? Pero no se preocupen Porque antes de que acabe Esta semana No O sea Hoy día no Pero antes de que acabe O sea No sé Pero ya dentro de poco Lo van a tener ¿Vale chicos? Así que bueno Espero que os haya gustado